Más abajo estás haciendo una boda como eso Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pa Y el pum-pum-pum-pum-pum-pa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Scooby-Doo-Pa Scooby-Doo-Pa-Pa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Muy bien